Ya no me beses, la verdad es que no me mereces Contigo hice un par de estupideces Yo no pretendo que tu dolor pierda el tiempo en mi juego Fueron seis meses, en enero fue cuando llegaste Y en febrero tú te enamoraste y nunca pensaste Que nuestro amor se volviera un desastre No fue tu culpa, fue mi error, no fue tu culpa Tantas veces que no contesté por las noches que me equivoqué No fue tu culpa, fue mi error, no fue tu culpa No merezco que sane el dolor por romper tu corazón Cierra la puerta ya, no me perdones más No te mereces un extraño que con cada beso te hace daño Cierra la puerta ya, no me perdones más Tú sentiste que te quería, pero mi boca te mentía El amor no se escribe con te quiero y si lo dijimos no pasó No quiere más ser que quiere de primeros y si te lo dije no fui yo Cúlpame a mí por todas las veces en que no te entendí Por decirte quiero cuando no lo sentí Yo quiero que tú seas feliz, mi amor No fue tu culpa, fue mi error, no fue tu culpa Tantas veces que no contesté por las noches que me equivoqué No fue tu culpa, fue mi error, no fue tu culpa No merezco que sane el dolor por romper tu corazón Cierra la puerta ya, no me perdones más No te mereces un extraño que con cada beso te hace daño Cierra la puerta ya, no me perdones más Tú sentiste que te quería, pero mi boca te mentía Ya no me beses, la verdad es que no me mereces Contigo hice un par de estupideces Yo no pretendo que tu dolor pierda el tiempo en mi juego Cierra la puerta ya, no me perdones más No te mereces un extraño que con cada beso te hace daño Cierra la puerta ya, no me perdones más Tú sentiste que te quería, pero mi boca te mentía